¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de La Cotorriza. Y miren nada más, hoy no hay nadie. Hoy estamos solos. Qué bonito, ¿no? Solo se ve su frente. También sabemos que les gusta vernos solos, cotorreando en corto, como lo hacemos en... Yo creo que es la mayoría de los episodios. La mayoría, sí. Últimamente sí hemos estado poniendo a mucho invitado, porque también veníamos de una sequía de invitados, de que ya estábamos haciendo puros solos. Entonces, un poquito de todo, amigos. Es su campechanada, su taco campechano cotorrizo. Esperamos que lo esté tratando bien, su miércoles en la noche, todo dependiendo de que Jerry lo haya sacado a tiempo, ¿no? O martes en la noche si son exclusivos. Qué mucho trabajo, Dios mío. No, no, no. Maldito calma. Es que uno está editado y... En tequerita, que te haces pendejo. Pinche Jerry. No, pero aquí andamos un miércoles más. Esperemos que todo chido con ustedes, que si están pasando un mal momento, se distraigan. Este, ahora, ahora cachito. Esta gorra es nueva y le estoy quitando mi... Ah, sí, te compraste tus gorras de fuckboy aquí, ¿no? Están bien barras, güey. Sí, como de... Son las de gallo y pantera. Ándale. Ay, no, no. Pero este es... Ah, esa es dafido. Está acá. Es como de... Como de buchón de Colima, ¿no? Ándale, ándale. Sí, nada más me falta aquí la mariconera. También. Y decir, no te metas con mi morra, güey. ¿Estás viendo, güey? Que le ves a la morra, güey. Aquí también están de moda las gorras de buchón. Sí. Justo fuimos... Como que todos lados, ¿no? Fuimos a un centro comercial y así un pinche muro gigantesco de gorras de, ya saben, pantera, gallo, toro y es lo que se compró 17 gorras. Me compré a todo el Looney Tunes Squad. ¿Será después de Funkos el producto del que más tienes, o sea, en cantidad, gorras? Fíjate que, o sea, sí tengo muchas gorras. ¿Cuántas gorras tienes? Güey, más de 50. No, sí, como unas 200 gorras sí tengo. Pero, güey. Eso no es mucho, güey. Casi se desmaya el güero, güey. Pero es que Funkos tengo como mil, güey. Sí, no, bueno. O sea, es que claro, el efecto comparativo hace que cualquier mamá sea poquito a comparación con Funkos. Pero 200 gorras es un vergazo, güey. Tienes casi una para diario. Y yo creo que he perdido otras 200, güey. Fácil, fácil. Cagada de la risa. O de que avienten los shows o se me pierde. Yo luego hasta dispongo de las gorras de Slobo. Como sé que tiene muchas, si tienes una discapacidad y vas al show, lo más seguro es que te voy a regalar una gorra de Slobo. Sí, me la aplicaste con una bien chingona que traía de los Bulls, rosa de piel que había comprado en edición especial. Llega una chava con cáncer y Ricardo, dale tu gorra, güey, tiene cáncer. Y yo, bueno, ok, está bien. Me la regresas en unos meses. No, no es cierto. No, se recuperó, se recuperó. Ya nos escribió que se recuperó. Eres un hijo de la verga. Tantito no tenemos invitado y ya sacas la furia. Cuéntame, Slobby, ¿cómo te trata este Mundial? Muy bien, muy bien. La verdad es que la hemos pasado muy bien. Hemos dicho muchas cosas de Qatar que nos parecen, que nos hacen ruido, pero también el Qatari en general ha sido bien amable, güey. Sí, o sea, el Qatari evidentemente está emocionado de tener a toda la banda acá e incluso hasta los policías cuando te regañan, te piden perdón mientras te regañan. Como no, fuck off. I'm sorry, but fuck off. Lo que hemos visto es que lo que sea que les preguntes no nos van a dejar mentir. Aquí hay producción de este caso. Lo que sea que les preguntes. No existe el yo no sé. No existe el yo no sé. Se ve que les dejaron claro el tú responde aunque no sepas. Lo que sea responde para no quedar como pendejo. Lo que sea que les preguntes a donde sea que vayas a ir te dicen. This way, this way, this way. Mira, pregúntame lo que sea. Excuse me, where can I get a bubble gun? This way, this way, this way. But that is the street. This way, this way, fuck off, this way. I'm sorry, but fuck off, this way. Está muy cagado. La neta, sí, son bien diferentes. O sea, culturalmente se siente bien cabrón que estamos este pues este de visitantes totalmente. Lo agarramos mucho de mame, pero sí, sí, realmente acá no, no se tolera a la comunidad LGBT. O sea, es muy raro como viajar a los 30. Como está en Monterrey, no? Sí, lo más cercano que habíamos vivido a Qatar era Monterrey. Viste que se metió un güey con una bandera al partido de se metió, se metió en la cancha, no? Se metió con la bandera. Ese güey le va a ir, va a recibir ciertos latigazos. Sí, yo creo que sí, güey. O sea, no comulgo para nada con su idea. Se me hacen retrógradas, pendejas, antiderechos humanos, pero estás en su país. De hecho, seguramente nosotros pondremos aquí como una, una, una banderita aquí en la esquina, porque pues nosotros tenemos un chingo de amigos gays. Claro que esto nos parece que está mal. Pues tu hermano, güey. Ese güey me caga. Ese güey no es mi amigo. Ese sí es la excepción de la regla. Es de la verga. Sí, no, claramente nos parece una pendejada, pero, pero justo. Pero qué ganas de rascar los huevos. Han dejado, han dejado muy claro que cualquier demostración va a ser castigada. Esperemos nada más por la presión de la comunidad internacional a este pobre cabrón. No, no, no me lo vayan a matar, güey. Sí, güey. Sí, pobre cabrón. Quién sabe que ya se supo que se le hizo? No, nada más se sabe que se metió, que lo agarraron. O sea, de hecho, ahorita estaba justo viendo el video de cómo se meten los de seguridad, pero no es como que la cámara del partido se sigue a ver cómo se lo agarró. La FIFA tiene órdenes de si empieza un pedo en la cancha de que se mete un ajeno, la voltea. La FIFA tiene órdenes de que ni se enteren que Qatar pagó dinero para que fuera a la sede aquí. Todavía el biche Blatter, cuando fue que le aventaron los billetes, van y lo sacan. La cara de Blatter de qué envergado estoy, pero qué razón tiene este puto? Sí, sí, sí. Y güey, qué bien pensado de ese reportero. Él le van a tomar la foto porque la foto ya es para el resto de la historia. Claro, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé plater, yo sé plater, así el dinero. No, y aparte eso, eso va a pasar a los anales de la historia. Cuando yo me acuerdo de chiquito, compraba los VHS de la FIFA, los mundiales de la FIFA y me ponía a ver todos y también había escándalos. Seguro se va a pasar a la historia. Güey, hablando de pasar a la historia, sacaron en Netflix una serie documental de una historia que yo no me sabía. Al parecer en los noventas todo el mundo se sabía esta historia. Pepsi, que eran los reyes de la publicidad, sobre todo siguen siendo buenos para la publicidad, pero en los noventas era el momento de la publicidad. De hecho, antes de que me cuentes esto, para agregarle la historia, había una frase como del uso común que decía que vende más la Pepsi, pero gana más la Coca por la cantidad de dinero que gasta en publicidad. Pues es que güey, la Coca-Cola dominaba el mercado. De entrada es la primera que estuvo, güey. Entonces el Pepsi, siendo una marca más joven, le tuvo que entrar a los vergasos con publicidad muy pasada de verga. Michael Jackson, Madonna, Michael Jackson, Ronaldinho, quien quieras, Mike Tyson. O sea, en fin, sacan una promoción en la que dicen que si tú compras tus 12 packs, te vienen unos cupones, güey, que eran los como Pepsi, puntos, alguna mamada así y sale un comercial en el que empiezan a salir las cosas que te puedes ganar con esas, con esos puntos. Ok, sale una playera, una chamarra de cuero, unos lentes de sol, una mochila, una silla, una mochila en Estados Unidos, en Estados Unidos y termina con el comercial. Hace cuenta que ponen a un güey en su en su día llegando a la escuela y van poniendo los precios de las cosas que trae puestas, que va haciendo y de repente llega en un en un jet, güey, o sea, en un jet militar, en un este. Ay, cómo se llaman estos? Un F50? Los que los que pueden, los que se pueden levantar así, no los que necesitan pista, o sea, los que son como de helicópteros. Justo vuela como helicóptero, pero es un jet, güey. Digamos un jet militar. Sí, uno muy pasado. Conocemos la jerga. Se hizo muy famoso en un. Sí, exacto. Hasta creen que me vas a ver yo los modelos. Se hizo muy famoso en una peli de Arnold Schwarzenegger. Ok. Y entonces este en el comercial sale que llega el morro en su jet a la escuela y dice siete millones de puntos fighter jet y un güey en Seattle se lo toma demasiado en serio. No. Él dice yo me voy a comprar el pinche jet porque saca las cuentas de cuánto costaban los puntos de Pepsi en comprando las latas y cuánto costaba el jet. El jet calculaban entre 30 millones y 32 millones de dólares, güey. Y el güey dice más o menos le tengo que meter como cuatro millones y medio de dólares para juntarlo del jet. A la mera hora se acaba dando cuenta que incluso habían en las letras finitas del del panfleto de los premios que podías tú pagar una diferencia en efectivo de si querías algún premio y no tenías los puntos. Ok. Y entonces lo baja a 700 mil 400 dólares. Una cosa. O sea, lo que le faltaba para comprar el jet. Ajá. Ajá. O sea, ni siquiera con lo que ya había juntado. O sea, lo que lo que podía pagar. Nada más tenía que pagar un mínimo más una lana para conseguirlo. Ok. Y es todo el proceso de cómo se agarra putazos con Pepsi, güey. O sea, de legal. O sea, de publicidad engañosa. Dónde está mi jet. Sí, porque aparte, exacto, güey, porque en el. Como los síntomas de todo lo que pueda comer. Exactamente. Y justo en el argumentan que en el comercial en ningún momento hay letras chiquitas. Nunca dice no está sujeto a las promociones. El jet no viene incluido en la promoción. Pero cómo es posible que alguien como Pepsi de ese tamaño no tenga un despacho legal que les diga, oigan, no podemos decir eso. Cómo es posible que haya un cabrón que diga voy a juntar siete millones de puntos, güey. Cuando el premio. El premio más caro era como de mil doscientos puntos, güey. Por eso salía siete millones. Y obviamente ellos bajo el entendido de quieren su sano juicio. Va a intentar juntar siete millones de puntos. Claro, lo hicieron como estas veces de si México gana el mundial, regalamos hamburguesas. Exactamente. Que saben que no va a suceder. Saben perfectamente que no va a suceder. Nos ha quedado claro en este mundial. Es más, si México gana el mundial, yo regalo un millón de dólares. Oye, si gana, no, yo lo había dicho de broma. Ojalá y tuvieras que pagar eso, pero si los reúno, pinta, pinta para. O sea, digo ya para cuando seguramente estén viendo este episodio, ya sabrán exactamente qué pasó. Nosotros estamos en el previo del tercer partido de México y todo pinta fatal. Todo pinta fatal. Sí, 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 me siento. Los ánimos están. Me siento como el meme de Joe, Joe Rabbit del gordito que dice este es un muy mal momento para ser nazis y este es un muy mal momento para ser mexicano. Yo ayer en la pinche en la brecha, estas fiestas que organizan precisamente argentinos, güey, obviamente esta su verga de argentinos termina la música y todos empezando a cantar. Todos los mexicanos. Ya bueno, ya 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 ni jugaron tan chido. A ver, ni siquiera le ganaron de que alguien chino le ganaron. Aparte me encanta que como en fútbol no podemos competir y siempre que pasa algo así con Argentina decimos sí, para eso de evaluación. Sí, pero el canelo se va a verguear a Messi. Eso también fue un chismazo. Ya para cuando vean este episodio ya es un chisme viejo, pero el canelo se agarró. Se ve que le prendió ese pedo. Sí, 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 se ve que ese día traía el Twitter a la mano y andaba bien. Tú también pinche cerdo. No mames. Entonces que platicándolo con periodistas de aquí en Qatar me decían es exactamente lo que está buscando Fighterson. Le mamas. Ah, le mamas. Güey, Fighterson es el señor polémica. Claro, claro. O sea, se lo dejaste ahí para servirse, güey. Lo que quiere, lo que quiere es que le dejen de decir que se lo vergué Pau Temoc para decir que se lo vergué el canelo. Por lo menos va a poder decir el mejor boxeador de México. Ese no va a ir a la nuca a ver directo al loco y la nariz. Un boxeador argentino también ya salió a decir el día que quieras nos subimos al ríen a Canelo. Ajá. Es que se armó el Kun Agüero también le contestó. El Kun Agüero le contestó. Sí, no, no, se armó en Twitter. Aparte viste el Kun Agüero ahorita es streamer como ya desgraciadamente y qué lástima, güey, de verdad, porque qué cara que es ese güey. Desgraciadamente ya no puede jugar. Tuvo una un problema de salud que ya le impide jugar de manera profesional. ¿Sabes de qué fue? No, no, no quiero mentir. No, no, no sé. Igual es que creo que era algo. No quiero mentir y aparte es algo bien grave. Creo que Sida. Creo que le amputaron una pierna. No, creo, güey, creo que algo cardíaco, no sé o algo de la no sé, güey, no, 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 no es algo muscular. No puedes tener actividad física. Exacto. Y dijo streamer. Exacto. Y güey, le está yendo cabrón. Y entonces un chingo de jugadores se han vuelto streamers. Chicharito, güey. Se emocionó más con la invitación de Ibai que la invitación a la selección. Y empezó a llorar. Hasta Ibai era bien incómodo. Bueno, este que no es para tanto. Bueno, vale, vale, chicharo. Ya tranquilo. Que ya deja de llorar, chicharo, que empieza a ser incómodo. Y entonces este que estaba diciendo que no del cunagüero. Así es. Entonces el cunagüero empieza a decir no, yo le escribí al canelo. Primero que nada le puse señor canelo. Sí. Y ya explica todo lo que lo que le contesta y dice y a mí me gustaba mucho el canelo. Yo lo seguía, pero ya lo voy a dejar de seguir. Incluso con unos amigos estábamos planeando ir a ver su pelea, pero ya no la vamos a ir a ver bien sentido. Ay, el canelo ha de estar bien triste. Sí, de no mames. A alguna persona le puso a canelo así como de como nada más estás buscando atención. Y le contestó. Uy, sí, la necesito tanto. Tanto que necesito la atención. Güey, está en el Olimpo con los 10 mejores deportistas pagados del mundo. Del mundo, güey. ¿Quién es el uno? ¿Jordan? Creo que LeBron James. Bueno, es que dependiendo también de en qué se basa el cuánto dinero han hecho. Porque hay güeyes que en merchandising han hecho un chingo. Hay güeyes que con contratos han hecho. Ahí te ponen al año cuánto es de sueldo y cuánto es de match. Yo te afirmo que en una firma de autógrafos en Mix-Up, Scottie Pippen se metía más que lo que le dieron en su pinche contrato de los Chicago Bulls. Sí, no, a ese pobre cabrón le jugaron bien chueco. Es de los contratos más tristes que han habido en la historia. Y aquí está Forbes. Lista de los 10 deportistas mejores pagados del mundo. Ok. Acepto las cookies. Ni modo. Sígueme investigando celular. Lionel Messi tenía solo 17 años cuando comenzó a jugar para el primer equipo del Barcelona. De ahí la sorpresa. Después de 17 temporadas dejó el único hogar profesional que había conocido para irse al Paris Saint-Germain. Con 34 años tiene 130 millones de dólares, 124 mil 54 millones de euros en ganancias brutas antes de impuestos en los últimos 12 meses. Messi ocupa el primer lugar en el ranking anual de Forbes de los últimos deportistas mejores pagados del mundo. Güey, qué cabrón estar en una posición como Salinas Pliego, güey, en la que así, en la historia del planeta, el deportista más famoso del mundo representa un, un... Sí, eso me costó mi yate. Sí, no, no, güey. Salinas Pliego tiene lo mismo que el jeque de Abu Dhabi, güey. Está muy loco eso, güey. No mames. No, no, y vi las historias de a los que invitaron al yate y madre santa. Tiene un yate, güey, que nos platicaba, creo que el Capi. Necesitas mínimo 70 personas para operarlo, güey. Para operarlo, güey. Legalmente te piden mínimo 70 tripulantes para poder operar esa madre. No, dicen que es un crucero esa madre. Vi la foto de cómo se estaciona en la pista del Gran Premio de Abu Dhabi, güey. ¿No viste? No. No mames, güey. Aquí les va a salir también a ustedes, contornos, esta foto. Ve, por favor, el tamaño. Es un crucero esa madre. O sea, tiene habitaciones a lo pendejo. Y normalmente en un yate, o sea, nosotros que hemos rentado estos botecitos lancheros para irnos a los cabos, pues estás caminando bajito, güey. Sientes como claustrofobia. No, aquí parece centro comercial, güey. Hace poquito fui a un crucero y ya después de ver las fotos del yate de Salinas Pliego, creo que fui a una panga. Y aparte lo que dices, ese yate de Salinas Pliego cuesta lo que Messi hace en dos años. 270 millones de dólares cuesta ese yate. Mira, creo que lo subió a su Instagram, güey. A ver. Es una estupidez, güey, lo grande que es. O sea, hace que se vea chiquita la pista de Abu Dhabi, güey. Oye, que hasta la rodea el checo pensando que era vuelta, ¿no? No, y aparte. No mames, me desviejo. Ya sabes cómo se ve, le vale verga lo que en Twitter, en todo, güey. Justo se va poniendo guantes. Así lo veo. ¿Desde dónde lo veo? ¿Desde mi yate o desde el palco? No sé, güey. Y visto, visto, güey. No mames. No seas mamón, güey. Y aparte está cortado en la foto. Todavía le falta la otra mitad. Claro, güey. Es que la otra mitad estaba en el Mundial. Una mitad estaba en el Grand Prix. En Qatar y la otra en Arabia. Exactamente. Exactamente. No mames. De hecho, creo que tienes que pasar a aduana para entrar al barco, güey. Sí, no dudo que se necesite un pasaporte especial para ese. Qué cosa más impresionante, güey. Es una locura. No, lejos, lejos. Un empresario así de poderoso. Un deportista que solo se dedica al deporte. Para nada estábamos hablando de ese yate para que nos invites. ¿Tocayo? No, no. Cero. Digo, estaría padrísimo verlo así en vivo, pero... Pero nada que ver. No, solo fue con dato curioso. Ahí les va. Lionel Messi con 130 millones de dólares. Lebron James con 121 millones de dólares. Gracias, Lebron. Estabas bien ubicado. Cristiano Ronaldo con 115. Neymar con 95. Pero te digo, esto va a ser meramente sueldos, güey. Esto es puro sueldo. Sí, es puro sueldo. Por eso te digo que creo que Lebron, en la que vi yo, está en uno por las campañas publicitarias. No creo, güey. Arriba de Jordan no debe de haber nadie, güey. Bueno, puede ser. No, pero activos. Yo creo que activos, ¿no? Esto debe ser activos. Ah, puede ser. Sí. Stephen Curry. Porque si era pasivo este Michael Jordan, según recuerdo. Creo que Michael Jordan era pasivo. Kevin Durant. O sea, mucho basquetbolista, güey. Roger Federer, güey, que ya tiene 40 años y sigue estando a 90 millones de dólares. El pinche mejor tenista después de Serena Williams, para mi gusto, que ha habido, güey. O sea, y obviamente va a haber ahí el que diga, güey, si jugaron con tantos años. Sí, capaz de le ganar a Roger Federer. Pero si estás hablando de quién ha logrado más Serena Williams, le rompe el hocico al tenista que quieras. ¿A mí la Federer? Sí, sí, sí. ¿Tiene más Grand Slams? Sí. ¿Cómo crees? Mira, es más, nada para yo no cagarla, porque aparte no soy un gran aficionado del tenis. En lo que Ricardo busca, Canelo Álvarez es el octavo con 90 millones de dólares. Tom Brady, güey, Canelo le gana a Tom Brady con 83. Y Giannis Atencumpo. No sé quién chingados es ese güey, discúlpenme por mi ignorancia. Ah, baloncesto, es griego, sí, suena, suena griego. Pues esos son los 10 mejores pagados del mundo. Del último, no sé ni quién era, güey. No, pues es un basquetbolista griego, seguramente ya juega en la NBA. ¡Órale! Sí, en la NBA. Mira, Federer tiene 30 títulos más que Serena, pero Serena tiene más Slams. Y es lo que importa en un tenis. Exactamente. Es como tener mundiales o ligas MX. Sí, en Slams la número uno es Serena y además tiene cuatro medallas de oro, güey. No, es un monstruo Serena Williams, güey. Está cabroncísimo. Pobre de la hermana, que también es bien chida, pero vive a la sombra de Serena, ¿no? ¿Viste la peli? No, la de Will Smith. Güey, está muy buena. Sí. Y la vi envergado con Will Smith. O sea, yo la vi después de la cachatada a Cris Rock y aún así dije, hijo de perra, qué buena peli. Qué bien actúas, hijo de tu pinche. Sí, lo hizo muy bien. Está muy chida. Es la vía del papá, siendo muy estricto con ella, sacándolas adelante. Ajá. Y lejos de estricto, por lo menos en la peli, lo presentan como un güey como que muy enfocado en qué quería para sus hijas y en cómo se lo inculca a sus hijas. Ok. Y en la peli te presentan como primero Venus, es la mera verga. O sea, de hecho, a la escuela esta súper famosa de tenistas que hay en Orlando. Ah, sí, la Royal Academy of Tennis. ¿Sí se llama así? No. Pero suena, mamón. Pero sonó que es de las mejores. Siento que llegas al vestíbulo y hay una estatua de oro de un tenista de así. Era una fuente, ¿no? De hecho, primero admitieron a Venus. O sea, el contrato por el que toda la familia se mudó allá fue por Venus. Ok. Y Serena era la de que en lo que ella estaba en la gran academia, ella estaba, ya sabes, así en basurero. Y güey, está bien chido porque justo termina la peli con... Bueno, en uno de los momentos finales de la peli... Spoiler alert. Sale el... No, ni siquiera se las arruino. O sea, hay un momento en el que el papá le dice a Venus. No, le dice a Serena. Porque Serena está como de triste, como abrumada de que todo se gira alrededor de su hermana. Serena, Morena, ya va. Ya te va a tocar tu oportunidad. Sí, sí, sí. Güey, le dice, tu hermana va a ser la mejor tenista que... Creo que va a ser la mejor tenista. Tú vas a... Ah, es que creo que dice la mejor mujer tenista de todos los tiempos o algo así. Y le dice a ella, tú vas a ser la mejor tenista de todos los tiempos. Tranquila, hija. O sea, como que le dice, deja que tu hermana tenga este momento. Y sí se va a barrio. Ella va a ser la mejor de este momento, pero tú vas a ser la mejor de la historia. Qué cabrón. Y güey. No, y cuando juegan juntas, no hay ni qué hacer. No, es como comprar en el FIFA a Pelé y a Maradona, güey. Exactamente, güey. Sí, está cabrón. Cuando juegan dobles, es ellas dos contra los conos que les pongan enfrente. Y estoy haciendo hermanos deportistas. Hay varios, güey. Por ejemplo, el Erden Hazard, que ahorita juega para el Madrid todavía. Güey, hace poco me enseñaron a los hermanos de Sague. El Tony Hazard. No, a los hermanos de Sague. Creo que son portugueses, no brasileños, ¿no? O son brasileños. Ustedes han de saber. No, brasileños, ¿no? ¿Brasileños? Sí. Sague. Sague. Sague es brasileño. Sí, sí, sí. Güey, me enseñaron las fotos y todos son unos brasileños enormes, mamadísimos. Sague, güey. Viste la foto que compartí yo de Sague a sus 56 años. Yo después de mi chaqueta en la noche. Aquí lo vamos a poner. Pinche Sague de 56. No mames, güey. Cargás, güey, se ve mamá. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Yo creo que Arteria es como la que nos enseñó en el video, tiene varias, güey. Le va a dar mucho gusto verte en foro, güey. Le va a dar mucho gusto verte en foro. Es la verga el Sague, güey. Por eso te cambiaste como el Gordo de Parma. Sí, Gordo de Parma. Dímelo a Shirkin. No, está cabrón Sague, güey. 56 años y está mamadísimo, güey. ¿Quieres más? Me decías que... Ah, Eden Hazard y su hermano Tony Hazard, que cuando estás... Suena inventado, güey. No, te lo juro, güey. Cuando juegas, cuando juegas, cuando le apuestas... Y Pepe Hazard, ¿no? Toñito Hazard, ¿no? No, se llama Tony Hazard, güey. Pero la verdad... ¿Y a ver dónde juega? No recuerdo, güey. Yo ni había escuchado de Tony Hazard. Precisamente no recuerdo. No, el Eden Hazard es el que se lleva la gloria, güey. Es mucho más ofensivo, pero cuando juega... Más ofensivo, no. Hijo de tu puta madre. Venga, Hazard. Tranquilízate. ¿Torgan Hazard? ¿No se llama Tony? Torgan. No es cierto, mentiroso. ¿Esta se llama Torgan? ¿Estás mamando, ah? ¿Sí se llama Torgan? Ah, mira. ¿Pero le dicen Tony de cariño? Sí. Y el güey, pues, cuando estás... Yo creo que le apuesto a Bélgica. Veo que entra Hazard y le digo... Ah, es el de hermana, güey. Güey, también en Alemania hubo una historia muy curiosa. Jerome Boateng y... Y este... Kevin Prince Boateng. Los dos eran hijos de papá senegalés. Creo que el papá tiene dos esposas. Uno juega para la selección alemana y el otro jugaba para la selección de... De gana, ¿no, güey? Sí, creo que sí. Era gana o senegal. Gana, ¿no? Ajá. Y, pues, Boateng se llevó la gloria siempre. El Kevin Prince llegó a ser bueno, jugó en Italia, pero el otro le rompió el hocico. Y nunca se conocieron, güey. No sabían que eran hermanos hasta que empezaron a jugar fútbol. Órale, güey. Sí, justo ahorita me llegó a la mente y me estoy sintiendo bien pendejo por no acordarme los apellidos porque son fucking leyendas del rugby, güey. Hay una familia también de jugadores de rugby, güey, pasada de verga, que uno juega en la selección de Nueva Zelanda, otro juega en la selección de Samoa y otro juega en la selección de Inglaterra. No mames. Sí, o sea, el papá era un pitoclojo. Sí, sí, el biche papá. El papá se ve que los tenía haciendo pesas desde los dos años, güey. Son unas putas bestias y me siento bien pendejo y que no me estoy acordando de los nombres. A quien sea que nos vea, que le guste el rugby, sí está diciendo qué pendejo que nos está acordando. O sea, güey, pero te estoy diciendo de que no me estoy acordando de Pelé, güey. Ajá, sí, sí, sí. O sea, los Tuilagui, sí, Manu Tuilagui. Sí, creo que sí son los Tuilagui. Manu Tuilagui, Ramón Tuilagui. Y Pepe Tuilagui. Sí, creo que somos Tuilagui, sí. Creo que Manu juega en Nueva Zelanda. ¿Y cómo se llaman los otros dos? Bueno, en fin. Felipe y Jorge. En fin, en todos los deportes como que siento que hay de repente así estos legados familiares en los que te queda claro que es lo que les dieron de comer en su casa. Pues el Campos no nos dijo que sus hermanos juegan mejor que él. Sí, ah, bueno, ya lo vieron ustedes en el episodio. Ya lo vieron, el Campos nos dijo que son. No mames que una leyenda del calibre de Jorge Campos diga, no, mi hermano juega mejor. Imagínate lo verga que se sienten sus hermanos diciendo, yo juego mejor que Jorge, pero medio hueva. Es como los güeyes que daban más risa que nosotros en el salón, ¿no? Ah, sí. Yo daba más risa que ese perro. Sí, que ahorita están en una oficina diciendo, beca, no mames, ya habéis sabido que este pendejo. Yo hacía reír ese pendejo, güey. Ese pendejo le hizo carrera. Seguramente tienes algún amigo así, güey. Yo tengo un amigo, le mando saludos a Enrique Cruz Lozano. Qué cagado es, tú ya lo conoces, güey. Dice cada mamada, güey. Es chistosísimo. Gran abogado también, ¿eh? Gran abogado. Pero sí, güey, de repente tenemos amigos que son muy cagados y no la laman. Que sin duda, sin duda, les ha de haber pasado por lo menos una vez en la cabeza. No mames, este güey daba menos risa que yo, güey. Lo hizo carrera, el hijo de pera. Es que no es nada más talento, es también perseverancia, chau. Sí, sí, te lo hemos dicho antes. Parece que nada más nos sentamos de repente aquí a grabar mamadas, pero hay mucho. Antes fuimos a cagar. Nos peinamos. De entrada hay mucha gente que piensa que nada más hacemos la cotorriza. Previo a la cotorriza, ya llevábamos cinco años haciendo stand-up. Somos comediantes de stand-up, de los cuales les gusta el contenido que hacen para YouTube. Pero esto no es realmente a lo que nos dedicamos. De hecho, toda la gente quedó a los shows, que muchísimas gracias. Sí. Se dan cuenta que nuestro fuerte es el stand-up. Exactamente. De hecho, los que dicen que somos malos comediantes son los que nunca nos han ido a ver. Los que solo conocen este contenido. Aquí nomás estamos cotereando. Aquí sigues igual viéndonos. Venos a ver en vivo, vas a ver cómo nos la pelan tus leyendas, güey. A menos que tu leyenda se ha ido y chapé, nos la pelan. Pero en fin, este... Traemos un anecdotario hoy. Ajá. Sabroso. Sabroso. Sabrosito. Nada más y nada menos que de qué, Mieslo. Fíjate nada más. Deja que lo agarre. Convoqué. Platícanos el problema más grande que hayas tenido en la escuela. Ajá. Uh. Seguramente hayamos convocado algo así, pero, buta, yo en la escuela tuve varios problemas, güey. Porque aparte es bien chistoso cuando eres niño y te mandan a la dirección, tu mundo se derrumba, güey. Es el peor problema que puedes tener, güey. Cuando ya estás sentado en la oficina del director esperando a que llegue el director, es lo peor que te puede pasar. Es que mi director era toda madre, güey. O sea, yo me sentía más en problemas cuando había, por ejemplo, tenía un maestro de inglés que ese güey le tenía miedo al director, güey. Sí. Sí, no, había un maestro de inglés que era, güey, pero era de los mejores maestros que he tenido en toda mi vida. Casi siempre luego también pasa que te das cuenta con los años que el maestro más hijo de la verga que tenías era un gran maestro. Sí, sí. Y luego el que te caía a toda madre era un imbécil, eso tiende a pasar. Había un maestro en particular que le teníamos miedo todos, pero mi director, güey, mi director era un pinche rockstar, ya estaba bien viejito. Pero estoy hablando de un güey que en su momento, en sus épocas, empedaba con Jimi Hendrix. No mames. Te estoy hablando de ese nivel de rockstarismo inglés. 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 Y casi todos los maestros de mi escuela. De Zamora. Todos los maestros de mi escuela eran ingleses, australianos y pues los más viejitos tenían historias muy cabronas. La que era la head principal, o sea, ella ni siquiera era con quien realmente ibas y te regañaban. Ella era la que llevaba como que la era la CEO de la escuela, por decirte algo. Ella estaba, ella era condecorada por la reina, güey. O sea, y por lo que había ella hecho en México, la reina de Inglaterra, en paz descanse, la condecoró. Que también Inglaterra empezaba a condecorar ya por cualquier pinche mamada, ¿no? Y aparecían los punts de Pepsi, güey. Hacías cualquier pendejada para la corona. Ah, sí, a huevo. Te tienes que destacar muy cabrón en lo que sea que estés haciendo. Se lo dan a cantantes, se lo dan a deportistas, hasta directores técnicos. Alex Ferguson es Sir Alex Ferguson. ¿Sabías que había piratas que volvieron Sirs cuando llegaron a saquear América? No mames. Piratas que llegaron llenos con los barcos de oro, güey, y la corona los empezó a nombrar lords y realeza, pues. Wow. Sí, güey. Es que todos los grandes imperios están construidos sobre pura cochina. Sí, sí, mucho chingamos a Qatar, pero volteate a ver la historia de cualquier potencia o potencialmente potencia, valga la redundancia. Pues todos tienen historias bien oscuras. Esto lo trae bien el especial de Trevor Noah y habla de cuando se muere la reina, de cómo los ingleses estaban ofendidos de la gente que no estaba permitiendo que la gente viviera su duelo. Y el güey decía como, güey, ni siquiera es como que se murió de que iba en un coche y fue un banquetazo. O sea, literal, se murió de haber vivido mucho. Se murió de que terminó su vida, güey. Ni de qué murió de repente. Ya tenía 96 años, ¿no? Dice, dice, todavía las colonias africanas estamos viendo cómo la entierran con las joyas y quieren que nos sintamos tristos. Esas joyas eran nuestras. No nos las pueden regresar. Es como si entierran al presidente de Austria con el penacho de Moctezuma. Y nosotros, ¡ay, cómo! Pobrecitos. Pobres de los austriacos. Pues a mí me pasó en la escuela una vez, güey, me acuerdo. Igual ya lo conté en las primeras cotorrisas, pero yo tenía, yo tenía, podías escoger tres talleres en la escuela. Artes plásticas, computación y otra mamada. Yo me fui a artes plásticas. Entonces, en alguno de los talleres nos pidió el maestro que comprábamos unas gubias. Las gubias son para tallar madera, hay unas para metal, hay otras para... Sí, sí, para linoleo. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Con la gubia tú vas trazando tu dibujo. Para después hacer un... Un trabajo de impresión o... Se llama... Tiene un nombre. Tiene un nombre. Agua fuerte. Es una de las técnicas. Agua fuerte. Agua fuerte popularizado por Rembrandt, de hecho, de los mejores haciendo agua fuerte. Pero bueno, los tíos con la gubia, a mí se me hizo fácil quitar la hoja y empezar a tallar mi banca, güey. Y empecé a hacer así mamadas en la banca, pero ni siquiera algo bonito. Solo estaba tallando como vándalo, güey. Y que me cachan, me llevan a la dirección y en mi ñoñez, güey. Ah, pensé que te ibas a cortar el dedo. Yo sí me corté el dedo alguna vez con esas mamadas. Ah, no, yo nada más vandalicé la banca. Tengo que ponerlo así y de repente me llegó acá. Y le digo, güey, horrible, porque se me levantó. Se me levantó la piel bien culero de que, güey, o sea, la curita no era para que no me sangrara, era para que se me volviera a pegar ahí, güey. Quedó así como un tallito de un plátano así, güey, como así. ¿Sabes? Cuando sale uno delgadito, así me quedó el lugar. Como las notas que te dicen no te arranques los pellejos y ves la gente que se los arranca hasta acá, güey. No mames. Ay, qué puto horror. Yo no puedo ni terminar de ver. ¿Por qué así se hizo, güey? Tengo un sobrino de tres años que le gusta ver videos en TikTok de cómo exprimen barros, güey. A mí también. Es lo que me pide que le ponga a los tres años. Pero bueno, entonces ya estaba así de esa mamada. Llega el profesor, me manda la dirección. Pinche sapo mierda, güey. Nos llevábamos bien. Y nada más a lo pendejo. O sea, ni siquiera te hiciste ahí un... Nada, güey. Nada más estaba así mamando. Y ya me llevan a la dirección y en mi ñoñez saco de mi cartera, güey, mi imagen de Juan Pablo II. Imagínate lo preocupado que estaba yo, güey. Saco de mi cartera una imagen de Juan Pablo II. ¿Me traba? ¿Cargabas con tu imagen de Juan Pablo II? Sí, claro. O sea, tú en la secundaria ya eras una señora de 60. Ah, claro, güey. No, yo era la señora católica. Te imaginé con tu pelito de algodón de azúcar, así. Y con tu barbita. Y sí tenía pelito de algodón de azúcar, güey. Güey, ¿quieres ver una foto de cuando tenía 22? Le acabo de ver el screenshot. Por favor, güey. Por favor. Y se las vas a enseñar a ellos también. Sí, claro. Obviamente. Tú tenías la desantoñita de la tocha. Brian también era bien. Tú también tenías la desantoñita de la tocha. Ahí está. Entonces, ¿qué te burlas de Juan Pablo, güey? Es mucho más poderoso, güey. Si fuera Yu-Gi-Oh! Me la pedas. Sí, Juan Pablo sí era el exodia. Ajá, Juan Pablo era el exodia. Fue hasta bien triste después ver cuando metieron a... ¿Cómo se llamó? Se llamó el... Ratmund... Ratsingar. 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 Te parecía villano de Star Wars, ¿no? Sí, güey. Ese soy yo a los 22. No mames, güey. Sí tienes peinado de señora mocha, güey. Gel para atrás. Sí, claro. Tengo una tía súper religiosa que así se peina, güey. No mames. Sí o no. Aquí va a salir. Va a salir ahí. Va a salir ahí, obvio. Y, güey, yo llevaba mi... Ah, porque esa imagen de Juan Pablo... No creas que me llegó de la nada con una tía católica. La fui a comprar cuando vino Juan Pablo y estuve ahí casi acampando a que pasara en el batimóvil, güey. No mames, ya pasó. Seis horas para nada más verlo así. Que luego... Ya sé que es papamóvil, pendejo. No es batimóvil. ¿Cómo va a ser? Que hasta te da... Aunque te da gusto, también te da coraje la comunidad en la carretera en la que se paró, ¿no? No mames, acampamos en el DF, güey. ¿Por qué no pasaste por Reforma? Y entonces ahí me compré mi imagen de Juan Pablo. El Papa Francisco ha visto cómo se baja así de repente en lugares. Que va así en la carretera y dice, el lugar está culero, déjame que platico con la gente. Y va y besa a todos, los abraza. Porque sabe que es en donde para él más valor le da a ir a convivir con la gente. En lugar de todos los que lo están esperando en Reforma. ¡Hola, papá! Sí, justo. Y ahí me compré mi imagen de Juan Pablo en 3D, güey. Te daba la bendición. Me acuerdo que mis amigos decían que parecía que estaba rapeando. Porque le hacía así, güey, en 3D. ¿Era de esas? Sí, era de las que le hacía. Ah, o sea, aparte te daba la... Te daba la bendición. O sea, tenía tres. Estaba en 3D, sí, sí, sí. Ah, bueno, pero es que yo sé, las que tienen dos movimientos. No, 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 esta la movías así, la típica tarjeta que mueves, güey, que si la despegas ves varias capas. Pero tenía triple movimiento. Triple movimiento. Entonces le hacía... Y no me ni patria. ¡Ah, mamá! ¿Y tú qué haces, papá? Eh, papá. Y, güey, pues yo no sé, me siento así en la dirección. Estaba ya la gubia ahí, el cuerpo del delito. Y ahí en el escritorio entra el director y yo con mi Juan Pablo, por favor, Juan Pablo, muchas bendiciones, muchas bendiciones, muchas bendiciones. Siento que así estaba el papá, el papá igual con una de Juan Pablo en el partido de México-Argentina. Porque aparte me encanta que nuestro papá, que nuestro papá hoy en día es futbolero. O sea, claramente vio ese partido. El güey le va a... Y claramente... Le va a un equipo de Argentina. ¿San Agustín? No, no, no. ¿Qué se llama? ¿San Lorenzo? ¿San Lorenzo? Era San Algo, güey. Era San Algo, güey. Yo le voy a San Agustín. ¿Qué cagado que es el papá y le va a un San Algo? No, yo al único santo. Y ya llegó y me dijo, ¿por qué te trajeron a la elección? Imagínate al papá, perdón que te interrumpa, pero es que imagínate al papá viendo ese puto partido, güey. ¿Tú crees que no hubo alguien en el Vaticano que escuchó que de adentro de un cuarto en el que sabían que estaba el papá no se escuchó un... ¡Gol! ¡La concha de la hora! ¡La concha de la hora! ¡Sigan rezando, pendejo es mexicano! Sí, las monjas traídole papitas, ¿no? ¡Gol! ¡Argentina! 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 Sale a dar la bendición y le hace... ¡Ey! Como Maradona, ¿no? Y güey, yo empecé a mover mi palcartita y me dijo, ¿por qué estás en la dirección? Y yo, no sé. Me trajo el profesor. ¿Qué trajo Jesucristo? ¿Qué por qué? Y me empiezo a levitar, ¿no? Me trajo Dios a lo que sea que quiera que viva. Y me dijo, ¿pero qué es aquí? Le dije, no, es que estaba haciendo mal el ejercicio y dijo que estaba muy mal y me trajo aquí a la dirección. Me creyó, güey. Me dijo, bueno, pues haz lo mejor para la próxima. Y yo, sí. ¿Y por qué te habían mandado en un principio? Por desmadrar la banca. Ah, claro, qué pendejo, ya se me había olvidado. Y entonces el güey me dijo, vela, es el director lo que hiciste. Pero ya estaba ahí la gubia y el pendejo no le dijo nada. No, mames, te viste bien pendejo. Si te iba a querer lo que sea, le hubieras dicho. Me mandaron a decirle que ayudé a unos huérfanos en la calle. ¿Qué gran director es usted? Que llevé un sinfín de alimentos a un centro de acopio. Ese mismo director fue el que ya conté una vez que yo estaba en primera secundaria y uno de tercero para hacerme la novatada. Estaba yo meando y me empezó a mear las piernas, güey. En el baño del lado me empezó a mear las piernas. Obviamente lo fui a acusar, güey, hijo de su puta madre. Ahí estuve, novatada a mitad de semestre. Pero soy más grande que él. Eso era bullying. No te pueden hacer nueve novatadas en un año, güey. Y me acuerdo que le fui a decir al director, nada más no digas que lo acusé porque voy a ser un pinche sapo. Me dijo, no te preocupes, acompáñame. Ese fue su plan. Acompáñame a caminar en el recreo y lo señalas. Ay, sí. Para que no sepan que soy un sapo, güey. Y ahí voy caminando yo al lado del pendejo. Y el güey me acuerdo perfecto con sus manitos atrás, güey. Y ahora un señor ya grande. Me dice, ¿es aquel? Y yo, es ese. Perfecto, güey. En ese instante va con él y se lo lleva a la dirección. No te pases de verga, güey. Obviamente la que sigue me echaron caca. Justo en esa foto que enseñaste, se ve que eres un sapo, güey. Se ve que eras de esos, güey. Oye, si te me eran las piernas en primera y secundaria, tú todo vulnerable, ¿qué haces, güey? Los vergueas, güey. Ya después entendí. Mi papá me dijo, nada de acusar, le rompes en los cinco. Yo sé que las generaciones de ahorita dialogan y se cancelan en Twitter. Pero en mi momento me dijeron, le rompes su puta madre. Como dice el Canelo, hay gente que nada más entiende a vergasos. Pero bueno, vamos a arrancar con el anecdotario. Mejores anécdotas de su escuela. Bueno, problema más grande. Tomarles mi foto, güey. No puede ser. No puede ser. A ver, aquí tenemos una que nos pone Daniel García Martínez. Ok. Esta es larga y triste, como la de Ricardo. Ah, ya me la hicieron triste. Pero es larga, güey. Pero es triste porque parece spaghetti, güey. Cuando yo estaba en la secundaria, yo era muy chaparro, feo y flaco. Parecía churro mal forjado. Crecí hasta mediados de prepa. Sufrí bullying toda la secundaria. Justo yo tuve un par de compañeritos que acabaron siendo mucho más altos que yo. Pero cómo la pasaban mal con el pedo de yo todavía no crezco, güey. Sí. Que también a las niñas les pasaba. Con las chichis. Sí, exacto. No, sí. Y que se compraba en el corpillo nada más para decir, ya, abuso. No, sí, ya. Yo desde hace mucho. Crezca, mi hija, es una bella. Ya cuando ya están en ese momento de, ya, voy a comer y aunque sean de gorda. No, y a veces los veías hasta el que tienen que salir, güey. Decían, no mames, por lo menos haces la redondita, güey. Pinche chiche ahí toda. Parece muégano. Que también es como el six pack de flaco. Ese no cuenta, güey. Ah, sí, güey. El six pack de que te ves todo hambriado, no vale. Ese no es six pack, güey. Eras mamado si tenías muchas venas en el brazo, güey. Entonces ahí estaban los pendejos haciéndole hacer sus venas y se dijeron, mira qué fuerte. No, estás mal alimentado, pendejo. En tu casa comen mucho sodio, pendejo. Pinche Peter Languila. En fin. Crecí hasta mediados de prepa. Sufrí bullying toda la secundaria, pero la gota que derramó el vaso. Fue cuando unos compañeritos que espero en Dios ahorita estén jalando en una gasolinera decidieron amarrarme a un poste. Saludos a los que jalan en gasolineras. Sí, exacto. Besos. Que de hecho no les va nada mal, eh? Nada mal. Es muy por arriba del salario mínimo, güey. Cuando yo tengo un compa que jaló de gasolina, de despachador un rato y el güey un día me dijo más o menos cuánto te metes en un buen día. A ver si no me dejas mentir entre 20 y 25 mil baros al mes. Creo que hasta un poco más, güey. O sea, un güey me dijo. Porque lo que me contaba este compa es de repente llegan coches que si te dicen ten 200 bolas, ten 200 bolas. Ajá. Por ejemplo, la tengo entendido. Es flojo de coches, güey, aunque te estén dando de a peso, güey, es brutal. La gasolinera que está en la carretera México Toluca, por ahí por la Marquesa, es la más transitada de todo el país y un amigo es la es la Champions de los despachadores. Es administrador de ahí y si me dijo hay güeyes que se llegan a meter hasta 40 mil bolas en un mes, güey, güey, por estar ahí en la gasolinera. Así es, ahorita hay un diseñador gráfico llorando con el dato, güey. Haciendo su entrega. Sí, no mames, güey. Este dibujo lo vendí en 500 bolas. Su póster de paletas lulú. Tengo tres días haciendo este póster. Me pagó con helado, güey. Hija de perra. Pero en fin, decidieron amarrarme a un poste y dejarme ahí en la salida. Se sintió horrible. Me sentí bruja en la edad media. Para mí no fue tan grave, pero los maestros y la directora no pensaron lo mismo y llegó a problemas legales. Gracias a el tiempo pude superar eso y muchas cosas más que me hicieron. Los amo. Gracias por alegrar mis días. Saludos desde Piedras Negras, Coahuila. Es que eso también, independientemente de la escuela, si alguien se está pasando de verga contigo, denúncialo, güey. No, es que la ley no hace nada. Por lo menos le metes un susto y si conoces al abogado correcto, te aseguro que se la pela. A ver, voy a leer la que sigue. Esta la manda, nada más y nada menos. ¿Qué? ¿Qué? Anónimo. Lo bloqueamos ahí. ¿Qué onda con torres de mi corazón? Cuando iba en secundaria, una maestra tenía insinuaciones conmigo. Comentarios como, ayer te vi en la calle y qué bien se te veían tus jeans, ¿eh? Órale. Una maestra. Una maestra, güey, sí. Con su respectiva sobadita de hombro y como esa, muchas veces más. Yo no la tomaba en cuenta, pero mis compañeros se dieron cuenta y pues empezó el chisme. Un día se me hizo tarde, que también los compañeros, güey, ya te está tocando mucho el hombro. Un día que se me hizo tarde para llegar a clase, empezaba a las 7 de la mañana. Le pido permiso para entrar y no me deja. Me dice frente a todos que porque andaba diciendo eso, que tenía prohibida la entrada por lo que restaba del año a su clase y bla, bla, bla. Sin más, fui a la dirección y comenté lo sucedido. Para su desgracia, para la desgracia de la Miss, no sabía que yo era una de las consentidas de la dirección. Y ponen la manita así. Me resguardaron ahí diciéndome que no me preocupara. Al terminar su clase, la mandaron llamar y la corrieron de la escuela por las insinuaciones, por su reclamo y pues porque yo le dije al director que yo no quería que diera clases ahí, me la superpeló. Después me comentaron mis amigas que ese día la Miss ya había hablado con todos mis compañeros del tema y les pidió a todos hacerme la ley del hielo. Ah, hija de la chingada todavía no se está dejando coger, ya no le hablen y que la super batearon. Actitud totalmente de primaria y eso que ella era maestra. Saludos, Cotorro desde Celaya, la insegura. Saludos, Celaya. Saludos, no salgan de sus casas. Creo que ya no está tan mal como estuvo cuando fuimos al show. No, cuando fuimos al show parecía pueblo fantasma. Fue en el momento más caliente. Pueblo fantasma. Es como si hubiéramos ido a dar show a Culiacán justo cuando estaba en el enfrentamiento entre militares y empresarios locales. Inversionistas locales. Imagínate que en ese momento hubiéramos ido a dar show. Fue bastante similar. A mí yo sé que lo hemos platicado como seis veces, pero es que nunca se me va a olvidar que ustedes, Cotorro desde Celaya, nos decían. No, venga, no vamos a reclamar el boleto, pero no se la juegue. Creo que ya está mucho más tranquilo. Ya, ya, ya. Y afortunadamente, qué bueno, bendito Dios. Creo que sí. No, ya México, ya no hay esas cosas. Ya les voy a repartir imágenes de Juan Pablo. Una gigantesca para que le hagan así. Sin mamada, o sea, incluso el criminal de diario, o sea, el ratero y así, hay muchas historias de que cuando ven que hay imágenes religiosas, ya deciden abortar la misión. Sí, o sea, que de repente cuando les entregan una cartera y la abren y ven que es guadalupano, no, no puedo dejar que Lupita me vea haciendo esto. Se llama mi jefa. Está muy cagado que como que tienen un compás moral bien extraño, bien raro, voy a despojar a todos de sus pertenencias. Ah, no sabía yo que eras guadalupano, no, disculpa, no, yo soy un hombre de bien. Por eso las iglesias luego se protegen mucho, güey, porque si entras a robar la iglesia, te linchan a la verga, güey. No, pues claro, güey. O sea, yo creo que ahí se las va con tianguis, ¿no? De consecuencias que puedes enfrentar. Oigan, desde el día que comenté que me encantaba ver esos videos, me han estado robando en un chingo de ellos. Ya, es todo lo que quiero comentar. No voy a decir que eso está bien, no voy a decir que eso está bien, porque yo apenas vi uno, güey. No mames, venía. ¿Viste el que se baja y le dispara? Ah, no. No, no, a mí me gusta nada más que se los puteen. No, rateros, güey, que se los lleven la verga, güey. Bueno, soy el fan número uno del justiciero de Naucalpan, güey. Es lo más cercano que hemos tenido a Balma. Se le acerca un BMW, güey, lo empieza a robar, el güey se baja y pa, pa, pa al piso, güey, a chingar a su madre. Entonces, si se vuelven a cruzar esos videos, arrobenme para reprobar. Para reportarlo. La violencia en las calles. No, güey, me han estado con, como ya saben que me gustan, arroban en unos, güey. No has visto alguno, así que digas, no, mames. Hace poquito, justo, es que por lo general esos videos solamente pueden vivir en una plataforma como Twitter. O sea, no están en TikTok, güey. Sí, sí. Y entonces seguido, cuando me meto a Twitter, banda me arroba así de, ya checaste estos cinturones, ¿as ricas, no? Y no mames, güey, te da mucho gusto hasta cuando también tienes la edición de cómo lo cachan robando, para tú estar seguro que sí es un criminal. Sí, para que sí te sientas viendo que le partieron el hocico. Exacto, para que no digas, ojalá y no haya sido inocente. No, no, o sea, que hasta se ve qué hizo y ya después lo tienen ahí amarrado afuera del árbol en el mercado. Ya, güey, ya, güey. Me mama ver ratas chillar. También me amenazas uno de una mamá que entra a la escuela, güey, donde están todos comiendo en el recreo, es como una secundaria prepa, y le empieza a gritar un tatuaje más que te hagas y te vas a la verga de mi casa. Uno más. Pobre cabrón, güey, la humillación pública más grande que te pueda. Y se tatúa uno más. Eso se vería bien verga, ¿no? Tatuarte así uno más. Mira, jefa. Mira. Qué vergüenza que te regañan en público, güey. No mames, y más cuando es tu mamá, güey. Porque no puedes estar enojado con ella mucho tiempo. Sí, qué feo. Nunca me pasó. Sí, a mí me pasó. No mames, yo cuando sacaba malas calificaciones, mis compañeros se preocupaban. Sí, güey. Peor que cuando ellos sacaban una mala calificación, güey. No mames, y ya sabe tu papá. Y viene tu papá, güey. Ya sabe tu papá. Güey, se espantaban. Mamás, güey. O sea, mamás de otros compañeros me decían. Estás haciendo mucho rica. Sí me enteré que sacaste una C. Sí, sí, ya. Ah, tú recibías calificaciones al modo gringo. Sí. Era A más. ¿La C que es 7? No, es más como un 6. ¿Cómo mamá con las letras sabiendo números? Eso es como panzar, más o menos. O sea, es A más. F ya valiste verga, ¿no? Sí, F lo probaste. Es A más, A, A menos, B más, B, B menos, C más, C. Creo que sí, C menos. C más, entonces ponme B. D más, D. Creo que no hay D menos y F. Pero ya a partir de que estés en F, D, C, te fue culero. B, B, o sea, incluso un B menos yo creo que es un 7. Ok. Entonces, sí, ya cuando estás en la zona de D y C, es que te... Por lo menos, para mí eso era como... Secundaria fue así. Como una bandera gay en Qatar. 7.0, así. 7.0. Ese fue mi diploma de secundaria. Con eso me gradué de secundaria. Nada mal, yo cuando se hubiera estado tranquilo, güey. Ya, chingón, lo necesité. Aparte, mi hermana jamás bajó de A, entonces en mi casa... Ay, no. No, más bien en la zona inicial, ¿no? Ay, pinche... Güey, era muy difícil, era muy difícil seguirle el paso a mi hermana, güey. Estamos como Serena y Venus, güey. No, no, no. Pero es que era Serena y Juan Carlos, nada que ver, güey. Yo no era Venus, güey. Yo era el recogepelotas de un partido de Venus, güey. Sí, Venus por lo menos sigue teniendo una carrera que ya quisieran muchísimas personas. No mames, o sea, entre Serena y Venus estás hablando de A más y A. Nosotros era A y D menos porque le caí chido al maestro, güey. Yo, gracias a Dios, le caía bien a mis maestros. Pues que los quedaba, güey. Yo les caía toda madre, gracias a Dios, güey. Sí, pero no siendo un sapo, güey. Y dice, que te miren los pies, pendejo. Yo meaba pies. Te das cuenta que era yo, ¿no? Un día que fui a tu escuela a pedir informes. Pinche escuela rascuacha. No, no, yo no era el que buleaba. Te digo, o sea, yo la neta, de las cosas que me arrepiento es más bien de no haber intervenido cuando presenciaba bullying. Sí. Te das cuenta de grande de, no mames, estaba presenciando una cosa horrible que seguramente marcó un cabrón de por vida, como acá. Y tú estabas nada más viendo. Sí, yo nada más diciendo, hijo, si se pasa. Pobre cabrón, qué bueno que no soy yo, güey. Es que eso es lo que pasa por tu cabeza, güey. Qué bueno que no soy yo. No estás pensando en el qué culero que le está pasando eso. Nada más piensas en, es como güey, como si fuera, como si fuera la pinche junca. O sea, dices, no, o sea, yo no creo que hayan venados diciendo así como, eh, se están comiendo este venado. No, güey, se van a chingar a su madre. Yo no sé por qué hay venados en esa jugada, pero. Hay que hacerle bolita. Sí. A ver, dátele a que sí. Ajá. Esta nos la pone Isai Skinny. Ok. Esta es larga como la de todos los cotorros. Eso. Esta es la primera que escribo. Espero me lean, perro. Primera que escribes. Causaba el segundo año, causaba, cursaba el segundo año de secundaria. Era una nueva secundaria, pues habían corrido de, pues me habían corrido del anterior. En ese entonces yo entrenaba box y artes marciales, por lo que me pareció buena idea llevar mis guantes y jugar con los compas. Sin embargo, yo ocupaba dinero, ja, ja, ja. Y tenía varios pares de guantes, por lo que empecé a organizar que güeyes se dieran en la madre a la hora del receso. Detrás de unos salones y cobrando 20 pesos por rentar. Cada par de guantes. Eso era relativamente normal en las primarias en 60s y 70s. Había un ring en el recreo, güey, y si le querías cantar el tiro a un cabrón. Sí, que nada, te pedían que fuera con guantes. Te pedían que fuera con guantes, sobre todo en escuelas legionarias y de maristas. Sí, exacto. Las religiosas. Sí, las religiosas. Obviamente las religiosas eran las de los vergasos. Ya lo dijo Dios. Agárrense a putazos. ¿Qué no vieron cuántas guerras hicimos en su nombre? De menos agárrense a putazos en el recreo. La inquisición de nada. La inquisición de nada. Y cobrando 20 pesos por rentar cada par de guantes. Y todos los días había peleas. Así que, para que se den una idea, los que nos ven en otros países, un dólar. Cobraba un dólar por rentar esos guantes. Y todos los días había peleas. Así siguió hasta tres años de secundaria. Cabe aclarar que por día, mínimo unos 200 pesos, o sea, 10 dólares. Sí me llevaba. Pues los morritos que quisieran ir a ver y estar de chismosos, igual les cobraron. Ah, mira, ¿no? Negocio redondo, güey. Sí, se va a agarrar a vergasos. Van a ver tres rondas de putazos por allá. Claro que pago mis 20 pesos y me ahorro la torta, güey. A ver, te van a escoger torta o ver tres peleas. Torta, güey. Pinche gorgo, güey. No, madre. Güey, en la escuela tiene una desalchicha con que... Y te maman ver los putazos. Sí, pero me maman las torcas. Yo me acuerdo que sí. Pinche chavo de la chava. Siempre me le pegaba a mi amigo de barba que me regalara mi torta, güey. La desalchicha era la chida. Güey, la desalchicha con queso le quedaba cabrón a la señora. En mi escuela la chida era la de choriqueso. Ah, también suena bien, güey. Choriqueso. Los molletes también eran buenísimos. Yo mataría... Y es que no te das cuenta cuando estás en la tiendita de la escuela. Yo mataría por un día volver a echarme el menú que teníamos en la escuela. Está nostálgico ese sabor, güey. Me quejé toda la vida, güey. Pero ¿cuánto daría? Igual los molletes los hacían como que asados, o sea, boca abajo, para que se le hiciera costra el queso de arriba, güey. No te pases de verba. Qué delicia, güey. Aquí son casi las cinco y no hemos comido ni desayunado. Casi las seis, güey. Realmente ya me mojó toda la boca, güey. Estoy realmente con la boca hecha, güey. En fin. Todo bien hasta que un morro fue a llorar con su mamá porque se lo habían vergueado. Ja, ja, ja. Me mandaron a llamar a la dirección al siguiente día. Había bastantes papás en la sala de maestros, todos emputados por ser los padres de los hijos a los que les pusieron en su madre. Ja, ja, ja. Ese día, a pesar de que todo estaba en mi contra, todo mi grupo me apoyó y defendimos la idea de que yo nunca cobré dinero. Que porque si no, sí me cargaba la verdolaga. Ja, ja. O sea, las típicas maestras que nadie quiere de secundaria, que a huevo me querían correr, pero como el director ya era un señor grande que siempre llegaba ebrio todas las mañanas. Es que, güey, es lo que te digo de mi director. Eso no llegaba ebrio, pero estás hablando de un güey que se drogaba con Jimi Hendrix, güey. Cada que me mandaban a la dirección era como de, ok, me voy a platicar 40 minutos con Mr. Hill. Voy a ver a que me cuente unas anécdotas increíbles de mis ídolos. ¿Qué le va a sorprender al director lo que hayas hecho? Exactamente, güey. Sí, sí, sí. El güey andaba en sus pasones. Sí, sí, sí. Güey, tenía una maestra igual, súper old school, inglesa, que... ¿Ella quién se había acogido? Nos lo contó así de que en clase, de que... Sí, una vez me cogí a Roger Waters. Güey, unas cosas así. No, ma, estos ingleses son unos rock stars. En fin, llegó a calmar el desmadre y el director ebrio. Llegó a calmar el desmadre y a decirme, ya, hijo, pórtate bien. Aunque todos los profes se emputados porque no me hicieron nada. Ja, ja, ja. Bellos momentos se vivieron. Ver cómo unos morros pendejos se daban en su madre. Mientras yo disfrutaba del dinero. Ja, ja, ja. Saludos, espero que estén bien. Saludos. Saludos, igualmente, carnal. Tu primer emprendimiento. Exactamente. Habrán quienes piensan que incitabas a la violencia. Nosotros lo vimos como tu primer emprendimiento. Exacto. Seguramente hoy tienes un consolidado de negocio de pelea de gallos. De UFC. Y este... ¿Cómo se llama? Dana White. Dana White es el dueño de la UFC. ¿Sí? Sí. Ok. Cumplieron la apuesta de los de Baibasos. Cumplieron la apuesta de los de Baibasos. No, mames. ¿Sí los trajeron hasta acá? No, mames. Estoy real. Estoy real. Estoy real. No, mames. Sí lo cumplieron, güey. ¿Cómo le hicieron para traer todo esto, güey? Sí, nos sorprendió. Y mira que es complicado meter cosas en la maleta, ¿eh? No, mames. ¡Guau! Lo mejor es no leer. No, mames. Qué rifados, güey. Muchas gracias. No, mames. Muchas gracias. Nos hemos encontrado a estos compas en varias ciudades en México. No nos hubiéramos imaginado que también se iba a lograr en Catar. Sí, de alguna de las veces que nos hemos topado, dijo, se los vamos a llevar a Catar. Y entonces, ¡ay, sí, acá! Mira nada más. Y real. Qué rifados. Muchas gracias. Sí nos trajeron clamatos a Catar. Muchas gracias. Nosotros hemos buscado comprar clamato y no hemos encontrado. No hay. ¡Guau! ¿Y qué hicieron? El señor Daibasos se ve como una persona muy intimidante, pero es un gran tipo. Muchas gracias. Muchas gracias. No, mames. Oye, te empiezas a ver poquita sangre, ¿no? Qué delicia. Verdaderamente es una pinche delicia. Andamos hasta queriendo abrir una franquicia a nosotros porque creemos mucho en este producto. Qué maravilla. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Lo cumplieron. Nos estamos echando un clamato a encantar. Qué delicia. Daibaso. Siguiente, Reigusta. Esta la manda Juanda Rojas. Encontré una USB con fotos de mi maestra. Así la titula. Hola, Cotorro. Saludos desde Guatemala. Saludos, Guatemala. Ok. Un día me encontré una USB en un pasillo de mi colegio. La recogí y como no había nadie cerca, decidí ver si había algo en la USB. Que sí lo haces, ¿no? Si la ves en el piso, sí te gana el morbo. Me distraje con mi Daibaso. No escuché nada. Se encontró una USB con fotos de su maestra. Parece comercial, pero de verdad no es comercial. Simplemente nos cumplieron algo que jamás pensamos que se iban a cumplir. Que me indicara de quién era. Alguna tarea con nombre o algo así. Pero al revisar me encontré con unas fotos de mi maestra de inglés. Creo que tuvo algunas sesiones de fotos hot con Baby Dolls. Yo tenía toda la intención de devolverla, pero cuando vi su contenido me dio pena decirle a la Miss. Ay, ya este pendejo. Mejor no le iba a decir nada y dejarlo así. Al día siguiente la Miss renunció y nunca la volví a ver. Es que sí, güey. Imagínate la Miss de... Ahorita saco la USB. No mames, ¿dónde está la USB? No mames, ¿dónde está la USB? Sí, aplica. Me voy a la verga. Sí, fácil. A mí me pasó, ya lo he contado con un profesor de civil, güey. Eso es tú. O sea, yo lo vi, güey. Así empinado, güey. Empinado en la cama. Según esto nos iba a poner el código civil. Y su pinche balazo ahí, güey. Sí, güey. Como verán, la víctima de este caso recibió un solo balazo. Con eso tuvo para que lo empinaran. Y a él no lo corrieron, güey. ¿Qué huevos de regresar a dar clase así, güey? ¿Qué huevos? Híjole, es que también... Es como cuando también pasa con un estudiante. Que sale el escandalito, sale... Afortunadamente, hoy por hoy existe... La ley Olimpia. La ley Olimpia. Perdón por el Erupto Torres. Afortunadamente existe la ley Olimpia porque sí es una arruina vidas, güey. Totalmente. Una arruina vidas que hacía mucha falta que estuviera bien estipulado por la ley y que hubiera un castigo fuerte a quien se le hace fácil decir chécate esta nude, chécate este pedo, güey. Y también ya está penado de manera penal si hay chantaje, si hay este ciberchantaje, güey. ¿Me estás diciendo que podemos demandar? Podemos demandar. Vaya, nos vamos a encargar de que no salga tu foto. Sí, güey. Tú tranquilo, tu verguita no se va a ver. Tú, güey. Pero bueno, vamos a terminar con el aniquilitario. Y vámonos con los kioñadatos del día de hoy. Kioñadatos, los mejores del mundo. Siempre al pie del cañón. No, es que ando editando, produciendo, haciendo distintos contenidos. Andamos a putazo. Andamos a putazo. Maldito calma. A ver, entiendan, yo no pude sacar a tiempo el episodio porque saqué a tiempo el mío. Hijo de la verga. ¿Qué oía con que el famoso tiktoker Kaby Lame fue invitado a la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia? Ya llegó a los 100 millones de seguidores y sin pronunciar una sola palabra. Es el güey que le hace. Bueno, en realidad está muy chistoso. Muy cagado. Ha sabido sacarle un chingo de jugo a algo que parece una pendejada de que... O sea, ese tipo de truquitos que tienen ciertos creadores de contenido que dices va a durar dos meses. Sí. Este güey lo supo llevar al límite. Al otro pedo, güey. O sea, ya fue el mame llevado al extremo. Ya sale en publicidad. Creo que no me cosí de Hugo Bozo, de Armani. Sale con Dave Balling, güey. Creo que con Bad Bunny. No, no, un jefazo, güey. 100 millones de seguidores. Qué chido, güey, la neta, porque es un humor muy cagado, obviamente universal y le está yendo cabrón con eso. Y este güey no es hijo de ningún director de cine ni nada. Y no estos pendejos que están analizando un video y nada más le hacen. Y se fue a la luna con eso. Y la neta, güey, yo lo sigo en TikTok. Sí, sube cosas cagadas, güey. Sí, está muy cagado, güey. Está muy cagado. A ver, detente. Oye, ¿no tenemos datos como de Qatar? Es casualidad. A ver, ¿tenemos datos catarís, mi querido Brian? Que el adamismo fue un movimiento religioso surgido a mediados del siglo II que pretendía llevar una vida como a Danieva. Eso incluía andar desnudos y practicar la poligamia. Me gusta eso. En pelotas y cogiendo como loco. Güey, no mames. Nada más no pueden comer manzanas. De haber sabido hubiera sido adamista, güey. Mamá, si aquí soy católico, me llevo a la verga. Esa religión que nos tocó, güey. Ay, me llevo. Bueno, acá de lo que más me pesaría siendo musulmán es que no puedes comer cerdo, güey. Sí, es que hay muchas cosas acá que están raras. O sea, según la ciudad tiene como que sus zonas como que tourist friendly en las casas. O sea, lo del alcohol ya probamos que sí se puede. Otra vez estamos en otro episodio chupando precisamente. Sí se puede, pero un desmadre querer conseguir cerdo. O sea, creo que tienes que tener una licencia especial. Ir a una carnicería especial. No saben lo culero que saben los hot dogs aquí. Saben culero lo que es lo que le sigue de culero. Ayer me trajo un piloto a toda madre, Luis. Le mando saludos. Me trajo aquí al Depa. Es de Qatar Airways. Fan, de hecho. Me dijo, te doy alentón. Pues tú lo viste. Y me estaba platicando que sí, justo tienes una licencia para poder comprar cierta cantidad. Obviamente nada más para ti. También con el alcohol, que creo que es proporcional a su sueldo. Me estaba contando ahí varias cosas. Lo que me llamó mucho la atención es que en todos lados hay así como promocionales de caña de azúcar. Ah, pero aparte en español. O sea, en árabe y en español. Sí, sí, caña de azúcar. Como que nos quieren dejar claro a todos los que hablamos español, que estamos aquí en Qatar. Caña de azúcar, pero... La caña de azúcar. Aquí está, chavón. La caña, pero aparte es que a mí lo que se me hace raro, güey, es que no es una marca de azúcar. No, no, no. No, no. Como son los cañeros unidos. Sí, ándale, ándale. ¿Alguna vez hubo una campaña similar? No sé si todavía existe en Estados Unidos de leche. Sí. Got milk. ¿Nunca has visto esas? No, pendejo. Ya ese ya está bien barato, güey. Ya ese ya está bien barato. Chaf y Kelly se están retorciendo, escuchando tu chingadera, güey. ¿Quién habrá llegado? ¿Será que ya llegó el invitado del siguiente episodio? No creo. En una de esas. En una de esas sí. Pero sí, güey, está plagado de los cañeros. O sea, no es como tal publicidades. Aquí estamos, la calle de azúcar. Y es que sí lo entiendes, güey. O sea, es... Hubo como una campaña de desprestigio de los endulzantes. De como de... Nosotros somos más chidos. Y nada que ver. ¿De qué estamos compuestos? ¡Nadie sabe! Lejos, sí. No, no. O sea, al final, si vas a endulzar algo, no hay como la caña de azúcar. Es natural. Pero qué cagado que sí están ahí en todos lados puestos, güey. Muy, muy interesante ver que se juntaran todos los cañeros para decir Qatar va a estar plagado de caña de azúcar. Pues sean como los pandas. Agarren su caña de azúcar y mastíquenla. A mí... A mí me gusta más el azúcar que la mayoría de las cosas. Es que no han sabido darle a ese sabor, güey. O sea, no sabe igual que el natural. Lo hemos platicado antes. Cada dos años salen con la mamada de que... No, ya hay uno nuevo que no es eso ni es el otro y este es el nuevo verga. No, ahora el verga es el al lluvio. El al lluvio es el bueno. Los últimos dos no eran puro cáncer. Los que te decíamos que eran buenos, olvídalo. No, si están cáncer. Ahora hay uno nuevo. Güey, lo hemos dicho con varias cosas. Como te lo digo de tus pinches babes, precisamente. Mejor algo que sí sepamos que es. Sí. Porque del mismo babe, esperemos unos 20 años a ver qué va a pasar. No, cállate, cállate. No, pues mejor déjale fumar esas chingaderas, güey. Pues saludos a los cañeros. Qué chido vernos hasta acá. Sí, qué perro. Sí, está chido. Porque aparte, creo que la publicidad es mexa. O sea, de cañeros mexas. Pues creo que en Nayarita hay muchísimas. Si no lo hubieran puesto en coreano, ¿no? Sí, sí. Si está en español, sí. Además está como en verde, ¿no? O sea, por eso como que me da la impresión de que la publicidad está dirigida a nosotros. Sí, sí, sí. Y está cagado como que nada más ver caña de azúcar que marca no importa. Es caña igual. Saludos, cañeros. Saludos. Pero bueno, sigamos con los que veían datos. Este dice nada más y nada menos que así. Ya lo perdí, güey. ¿Puedes decir algo? ¿De datos? Ya, ya lo tengo. ¿Qué onda que la caña de azúcar? Ah, mira, ya nos mandó Brian. Ya nos mandó Brian. Poros datos de azúcar. Sí, datos de Qatar. Uno, la población. ¿Qué onda con que la población más urbanizada del mundo? Se estima que el 99.2 de los habitantes viven en una ciudad Doha. Es en donde reside más del 80% de los habitantes del país. Así que Qatar es la población más urbanizada del planeta. A proporción, ¿no? Vale. Güey, que de Qatar el otro día estaba viendo el programa de Jamie Oliver y ese güey sí los expuso así ojete. Evidentemente Jamie Oliver le da la parte más woke del contenido de comedia y este como este como hijo que han tenido en Estados Unidos la comedia y las noticias de no somos las noticias pero te las presentamos con comedia y güey no mames como acribillo como acribillo a la FIFA y a Qatar, güey. Pero también te presenta unos datos y también o sea, sí, también nos encanta ir a tomarnos la foto a las pirámides de Egipto pero que se sigan usando esas prácticas hoy en día para siete estadios en dos días. Sí, güey. Sí, no, no mames. Güey, hablaba de un programa que es que aparte son unos cínicos, güey porque se trabajó como por diez años bajo un programa que... Ay, a ver, a ver si... Creo que hasta lo apunté, güey porque se me hacía interesante lo que había contado. No mames. ¿A poco se me perdieron todas mis notas? No, acababa de escribir un chiste nuevo, güey. No te pases de verga. No, no, no. Espérate, 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 espérate. Ahí debe estar, güey. No, güey. No mames. Puedes escribir más, güey. No, güey. No te mames. Parece que le acabas de decir que le vacieron sus cuentas. No, es que no sabes la de notas que tenía ahí. No, mames. ¿Y por qué se borraron, güey? No sé, güey. Ahorita terminó el episodio. Pregúntale a Yeri Segura y te dice hay algo que se puede hacer nada más déjame termino mis pendientes. Terminando el episodio y lo... Ah, se puede. No, mames. Ah, verga, ya había apuntado hasta cómo se llamaba el nombre del programa este en el que a los trabajadores les quitaban su pasaporte, güey. O sea, no era como de y si quieres renunciar ya te puedes ir. No, era esclavitud, güey. En el momento en el que aceptaste te quitamos el pasaporte y hasta que se terminen los estadios así se mueran todos tus primos con los que viniste, te quedas. Un baño para 600 personas, güey. Sí, no, no, mames. O sea, no las condiciones. No, güey, estos hoteles que están poniendo, ¿cómo se llaman, güey? Que son como montables. Tú me dijiste. Como similar a lo que hicieron en un festival. Estos hoteles... Ah, no es que no sé cómo se les llame, pero pusieron unas carpas tipo Fire Festival aquí. Nada más que estos sí cumplieron. Pues no tanto, güey. ¿No? O sea, la mitad... Se lo había presentado. Creo que van de la A a la Z y como de la A a la F es tan perfecto y de la F a la Z no. De hecho, ayer varios que tenían sus reservaciones no se las calientan. Y a los que no tienen ventilador ponen a uno de los trabajadores que no les regresaron su paseaporte. Con una palma. Todos los días. ¡Más rápido! Oh, my God, I just want to go back to the island. Manténlo en 19 grados. I just want to go back. Güey, es que sí se han mamado, güey. Pues, güey, había un chingo con reservaciones y el que estaba ahí encargado. Igual es en el otro celular, pues, viejo. No, güey. Era en este. Me está llevando la verga, güey. No mire cuánto me está llevando la verga, güey. No sabes cuántas cosas tenía ahí apuntadas. No, güey. Igual ahí sí se puede. Ah, pues, de la A a la F pon tú sí les entregaron y todos llegaban pagadas con su reservación y les decían todavía no lo tenemos. Pues que se emputa un grupo de Mexas, güey, y con otros latinos. Entran a la oficina y empiezan a agarrar las llaves y se meten, güey. Obviamente, el baño no estaba terminado, las cobijas estaban en una caja. Sí los rebasó, güey. Qatar no sabía el desmadre en el que se estaban metiendo. Y por eso tuvieron que caer en este tipo de ofertas laborales que está bien triste pensar que hay banda que pensó, así como en nuestro país, tenemos banda que se va para Estados Unidos al jale y para buscar una vida mejor. Esa era banda que pensó que esto les iba a representar una mejora en su vida, güey. Por fin puede salir de Corea del Norte y solo para que jale más. Sí, no, está triste. Obviamente, nosotros nunca hemos sido ese que dice no, en forma de protesta. Si los cotorros no vienen al mundial, no es que se deja de hacer el mundial. Nosotros creíamos que si estaba en tus posibilidades como creador de contenido ir, documentar, enseñar lo que es una fiesta que todo el mundo voltea a ver cada cuatro años, lo íbamos a hacer. Pero eso tampoco significa que a nosotros nos pagó Qatar para hablar bien. Ahora, si nos pagas, quitamos esto. No, mira, checas este. Este está interesante. ¿Qué oña con qué Qatar es uno de los mayores propietarios en Londres? Tiene más de 40 mil millones de inversiones en el Reino Unido. De hecho, posee más propiedades en la capital de Inglaterra que en la misma reina Isabel. Güey, es que toda la banda de baro de acá se va para allá porque allá pueden hacer todo lo que no pueden hacer. Cacharon a una princesa en una energía como con siete cabrones, güey. No mames. En Londres, obviamente, porque es como de aquí me voy a meter en pedos. Guau, qué bueno, qué bueno que disfrutaste. Toda la banda de baro de acá de Qatar se va a hacer lo que siempre han querido hacer, ser seres humanos normales a otros países en los que sí se los permitan. Sí, está cabrón. Que oña con que es muy fácil ver coches de lujo y centros comerciales como el Villaggio. Sin embargo, lo que más sorprende a la gente es el Villaggio. Le copiaba a Mundo E, güey. Es Mundo E, güey. Le copiaron a Mundo E. O sea, si quieren venir a copiarnos, por lo menos díganos. O sea, quieras que no, primero estuvo Mundo E, después estuvo el Villaggio. Sí, chance. Y antes de Mundo E estuvo el Vinician en Las Vegas. Tal vez. Tal vez. Pero por lo menos Mundo E lo hizo primero. Que el Villaggio lo hizo antes. Mundo E. Qué oña con que es una isla artificial que alberga hoteles y propiedades de lujo. De Pearl, Qatar es un lugar que impresiona a quien sea. Aprovechando que no hay patrocinios en este episodio, voy a patrocinarlo yo. Les recuerdo que ya abrimos nuestra primer sucursal de Clétal Influencer en Plaza Satélite. Ahí ya estamos, fijo. Además de que pueden comprar lo que sea que quieran para sus perros para consentirlos en la página online. Ya tenemos tienda afuera del Liverpool. Está preciosa, ¿eh? Al lado de Hugo Boss y Lacoste. Está bien chida, güey. Está bien chida esa tienda. Felicidades. Quería meter mi comercial. Vayan, consientan a sus perros. A huevo. Me pagó Ricardo por esta mención. Me lo va a cobrar, me lo va a cobrar. A ver, date un dato más. Mira, léete este. Bueno, el que quieras, pero eso está interesante. A ver. Mira. ¿Qué oña con que no se pueden recuperar las notas de un iPhone? Qué culero, güey. No, se me está llevando a la verga, güey. No sabes cuánto me está llevando a la verga, güey. Como si me hubieran dado una terrible noticia a medio episodio, güey. ¿Qué oña con que es más barato llenar tu coche de gasolina que comprar dos frappés en Starbucks? La gasolina en Qatar es extremadamente barata. El precio por litro de gasolina está sobre los 0,23 euros. O sea, 23 centavos de euros, ¿será? Es que no sé bien cómo está escrito, pero creo que son 23 centavos de euro. O sea, como. Que vendrían siendo, que vendrían a ser un real qatarí. Un real qatarí son como cinco pesos. No mames, el litro a cinco pesos. No mames, pues voy a ir a Starbucks así de, ¿me das mi venti con magna? No mames, imagínate que nosotros tuviéramos el litro a cinco baros, güey. Un frappé de premio, porfa. No mames, así yo sí tendría una Homer, güey. No mames, pues es que sí, el único Starbucks que he visto aquí está su reverendo pito y de mucho extranjero, que no es como que el qatarí va a decir, ¿cómo lleno mi porch o me compro mi frappé? Al que es de aquí, yo creo que no le toca en casi ningún momento en su vida afrontar una situación de ay, me compro esto o me compro el otro. O sea, compran todo. Sí. Todo. El que es local, 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 tiene resuelta la vida económicamente hablando. O sea, nada más por ser de aquí ya te solucionan la vida. Tienes tu dotación de shawarma, dos halcones. Te dan tierras, te dan este dinero. Te pagan la educación a tus hijos. Y nos estaban contando lo de lo del rollo de los que tienen más de una esposa, porque acá te dejan tener hasta cuatro esposas. Sí, pero los o sea, los güeyes que no lo hacen es porque digo, también te imaginas luego con una ya dices no mames, me estoy volviendo loco. No imaginas que las cuatro te la hagan de pedo. Sí, sí, pero nos contaban que hay ciertas cosas por ley que te exigen para para que o sea, que tú tienes que cumplirle a tu esposa. Entre ellas, este, por ejemplo, si si tu esposa quiere trabajar y tú no te puedes oponer eso, o sea, por ley, tú no te puedes oponer a que tu esposa quiera trabajar. Si tu esposa decide trabajar, tú le tienes que dar, ya no me acuerdo si era dos veces o cuatro veces. El sueldo que reciba ella, que reciba ella. O sea, haz de cuenta que si ella te dice me aceptaron, mi amor, me van a pagar 15 mil pesos al mes por el hecho de que ella esté trabajando y ganando 15 mil. Felicidades, felicidades, le tienes que tú añadir a su sueldo el doble mínimo, porque no me acuerdo si era doble o cuádruple. O sea, si ella gana 15 mil pesos, tú por ley estás obligado a al mes además darle 30 mil pesos extra de lo que ya estabas obligado por ley a darle por ser tu esposa. Todo, tienen como que un sistema bien raro ahí de la ley que dicta de cuánto tienes que gastar. Bueno, no gastar, cuánto les tienes que dar por ley a tus esposas. Entonces los güeyes que tienen cuatro, si las cuatro trabajan, los güeyes tienen que tener, o sea, varo muy, muy, muy pendejo para poder mantenerlo. Sí, tampoco es como que vemos cada rato el güey con sus cuatro esposas. A mí lo vimos una vez, una vez, pasando ahí en el dedo, ahí venían. ¿Por qué abre un dedo? eso no sabemos. Un dedo de oro, nadie sabe. Nadie sabe qué. Hay un dedo gigante de oro. Hay un dedo gigante de oro. Yo primero pensé que era un monumento a Fran Evia, güey, yo luego le vi uña y dije no, es un dedo. Saludos a Fran. A ver, voy a leer uno más. Pero sí, no tengo la menor idea. También creo que, creo que así que digan qué bien nos aprendimos todos los datos de Qatar. No. Que oña con que, que oña con que existe un roedor llamado ardilla voladora enana japonesa y posiblemente es uno de los animales más tiernos de la naturaleza. Está todo precioso. Le pusieron nombre. O sea, en lugar de ponerle, no sé, como ardilla bonita, ardilla voladora enana japonesa. tal cual lo que vieron. ¿Qué es? Pues una ardilla voladora enana aquí en Japón. Está bien bonita. Está preciosa. Aquí se las vamos a dejar. Quiero una. ¿Qué oña con que los baños en los cines de Suiza tienen una pantalla en el piso donde se proyecta la misma película de tu sala? No mames. No mames. Cinépolis les pudo hacer ese pedo. Qué maravilla. Les surge hacer ese pedo. Qué maravilla. Y hagan eso, Cinépolis. Por favor. Cuántas veces he querido a cagar y no me quiero perder la película. Justo, a mí ya me ha pasado estar mal del estómago y justo de repente vas al baño y de esas de esas idas al baño de cuando estás malo que dices no me puedo levantar. Ya no es mi decisión el si quiero terminar ahorita. Mi cuerpo me está dictando quedarme aquí. O te levantas o nos cagamos aquí. Exactamente. Entonces, wey, imagínate qué chido poder decir esos 20 minutos que pensé que le iba a pasar. Porque aparte luego llegas a preguntar al otro wey qué pasó y es de la verga que te estoy diciendo no, ahorita a este wey nada más le disparó al otro cabrón. Y tú fuiste a cagar. Gran idea. Y sabes perfectamente que no nada más le disparó a otro cabrón. Hubo machos. El otro pendejo no te quiere decir porque no se quiere perdonar. O te aplica la de no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada si ya está muerto? Pues por eso ya no está haciendo nada. Pues con esa noticia de Cinepolis dejándoles la sugerencia nos despedimos del episodio de hoy. Vamos a ver si Ricardo recupera sus notas porque ya anda bien triste. Los queremos mucho. Les mandamos besos. Nos vemos el domingo. Que estén pasando una bonita semana. Les mando un beso donde lo quieran. Adiós producción. Adiós producción.